Gracias a Dios este sábado estamos haciendo el lanzamiento del libro Emeterio, ecos de una trágica noche, donde damos a conocer luego de informarnos con expedientes judiciales, testimonios en justicia y paz y testimonios de las víctimas, logramos hacer un compendio y hemos finalizado ese libro que marcó un hito en la historia de Barranca Bermeja porque considero que empieza a marcar el fin del paramilitarismo en la ciudad con la muerte de José Emeterio Rivas y cuando hablas con la muerte es porque esa muerte ocasionó un sismo en Barranca Bermeja en los grupos paramilitares y a partir de ahí empieza a desmembrarse una columna que operaba en la ciudad Yo me fijo más en los expedientes judiciales y en las confesiones de los paramilitares ellos conjuntamente dicen que la muerte o el asesinato ordenado a José Emeterio Rivas es porque las autodefensas veían en Emeterio que estaba dañándoles la entre comillas reputación a ese grupo alzado en arma, es lo que dicen ellos entonces es la base de ese libro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video